El diablo espinoso es una especie de lagarto cuyo rasgo más distintivo son las espinas escamosas que tiene por todo su cuerpo. Su cuerpo es de color marrón arenoso, con tonos de marrón oscuro. Sin embargo, al igual que otros lagartos, su coloración cambia dependiendo del entorno en el que se encuentra, lo que les permite camuflarse. El diablo espinoso habita en la parte central y occidental de Australia. Estos lagartos viven en zonas desérticas, semidesérticas y terrenos con poca vegetación. Prefieren las altas temperaturas. La mayoría de los ejemplares de esta especie se encuentran en el gran desierto arenoso de Australia. A pesar de su aspecto, es un animal inofensivo. Cuando se siente en peligro, agacha su cabeza bajo sus patas delanteres y asoma una protuberancia en su espalda formada por grandes espinas que le da la impresión de poseer una segunda cabeza. Esto tiene como objetivo ahuyentar a los depredadores y hacerlos difícil de digerir.